La activista Florencia Guimaraes García denuncia lo que aún hoy acontece en algunos países del mundo. Se condena la homosexualidad con cárcel y con pena de muerte. Todavía tenemos que enfrentarnos al sistema médico que sigue patologizando las identidades travestis trans, que sigue deslegitimando nuestras propias subjetividades, que sigue negando el derecho a la existencia. Todas estas cuestiones discriminatorias son barreras que nos siguen imponiendo para acceder a nuestros derechos. Y uno de ellos es clave para la referente de la agrupación Furia Traba, la participación política. Vidas libres de todo tipo de violencia y discriminación.